Te doy gracias Tú eres la luz que me alumbra y bailando mis pies Tú eres la voz que me habla, me enseña a creer Toda la vida es posible, viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Tomaré la vida precisa, el odio no debe existir Sin tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Mi Señor, tú eres la dulce melodía Padre Que me hace cantar, mi Señor Gózate mi hermano, gózate mi hermana Gracias Jesús Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye mi ser Tú eres un don sin igual Camino a la vida y verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Oh, Cristo a Dios Acepta Cristo a mi amigo Dale en tu corazón Y verás que se vive feliz en él Séntalo Cuando te vas en él ktearás ¡Gracias! ¡Dame un nuevo corazón!